Autoridades informaron que en el Departamento de Jutiapa, personal de salud lleva a cabo jornadas de deschatarrización, abatización y plan educativo de casa en casa en diversas comunidades para que la población fortalezca conocimientos acerca de la prevención del dengue. Indican que trabajan llegando a los hogares donde hacen énfasis en los entornos limpios en las viviendas, escuelas y lugares de trabajo, que es donde se debe evitar la acumulación de objetos que sean favorables en la proliferación de criaderos de mosquitos como recipientes con agua estancada. Importante mencionar que el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, el cual afecta a personas de todas las edades con síntomas como dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, también enrojecimiento en la piel según la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Agregan que cuando la enfermedad se agrava puede presentar dificultad respiratoria y daño grave de órganos. Autoridades de salud recomiendan que en cuanto a la atención de pacientes que ante cualquier duda de diagnóstico clínico de dengue, todo paciente, en particular los niños, sea manejado como caso de dengue y se dé seguimiento diario. Dicho lo anterior, es con el objetivo de detectar a tiempo signos de alarma de gravedad, especialmente durante la fase crítica de la enfermedad.